hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a nuestro vídeo supuestamente semanal porque últimamente no se los he traído cada semana perdón por eso pero si he estado ocupado estos días o llego muy cansado a la casa entonces no me da tiempo de realizar un vídeo este sería nuestro vídeo semanal de depositar 20 dólares a bitcoin con la estrategia de esa este vídeo va a ser diferente porque no lo va a grabar desde la computadora sino que lo va a grabar desde el teléfono para que se les sea mucho más fácil a las personas que no tienen muy acceso muy frecuente una computadora o les hace más práctico desde un teléfono realizar sus compras para eso vamos a ingresar a nuestra aplicación de vainas una vez en nuestra aplicación de vainas yo tengo la versión pro de vainas está también la versión light vamos a utilizar en este caso la versión pro para poder este activar la versión pro solo seleccionan acá y le quitan la versión light y se les coloca la versión pro en este en la versión pro tiene mucho más accesibilidad o tiene muchas más opciones que la versión light para poder comprar las criptomonedas nos vamos aquí donde dice more que es más opciones y como les comentaba aquí tiene muchas más opciones este vainas para poder gestionar pero la que nos interesa acá sería la void crypto que sería comprar criptomonedas y aquí vamos a elegir la moneda que vamos a comprar con este quedó sería bitcoin vamos a comprar 20 dólares aquí nos va a decir que podemos agregar nuestra tarjeta de crédito de débito en este caso yo ya tengo agregada la mía le voy a confirmar y después del código de seguridad les va a decir a qué precio se los va a dar y la comisión que les va a cobrar en este caso sería 40 centavos pero adicional a eso me va a cobrar el bitcoin un poquito más caro muy bien después de haber terminado el proceso aquí nos puede decir aquí nos indica cuánto fue lo que obtuvimos de bitcoin entonces este nos vamos ya ahora si a nuestra computadora para nuestro archivo para llevar nuestro registro aquí agregamos la fecha de hoy que sería el 20 22 la cantidad que de bitcoin que compramos que en este caso sería 20 dólares lo que teníamos anteriormente que era 420 dólares ahora tenemos 440 y el valor de bitcoin de la compra para eso vamos a ir a nuestro vainas acá para tener así como que una visión general de nuestras órdenes muy bien aquí en el historial de compra de criptomonedas este vamos a seleccionar el precio al que la compramos que fue este precio esto lo vamos a pegar acá y el monto de bitcoin que nos dieron que fue esta cantidad este la copiamos y la pegamos por acá entonces esto solo lo arrastramos por acá esto lo bajamos para acá esto lo bajamos para acá también el valor actual de bitcoin ahora está vamos a sacarlo de acá de coinmarketcap está en 31 mil 833 dólares ahora aquí podemos ver que respecto a nuestra inversión de 440 dólares tenemos una pérdida de 94 dólares con 26 centavos esto es debido a la gran caída que ha tenido bitcoin en estos últimos días en nuestro último mes esperemos se vaya recuperando pero como les digo la ventaja de esta estrategia es que nos permite realizar compras a un costo bajo se puede decir ya después si llegara a subir la bitcoin este nos permitiría tener un poquito más de margen de ganancia por eso es que esto es un unas compras promedio como su estrategia y como su nombre dice es dsa dólar cost average que es un costo es un así como que un costo de un promedio del costo que tiene bitcoin así en promediado dependiendo todas estas compras aquí si ustedes si seleccionó todo esto me dice que el promedio en el que lo he estado comprando es de 40 mil dólares entonces tiene que subir un poquito más de 40 mil dólares para tener ganancias entonces hasta acá el vídeo espero les haya gustado cualquier duda o consulta la pueden dejar en los comentarios también en mi instagram ahí estaré respondiendo sus consultas y espero les haya gustado el vídeo siempre intento ser lo más rápido posible para responder sus comentarios por acá entonces hasta aquí el vídeo espero les haya gustado adiós